Hola amigos, espero que estén muy bien. Por acá estoy en el departamento de Cuscatlán, ahí en el municipio del Carmen, donde se encuentra una manzana de tierra a la venta. Se trata de una manzana amigos que colinda con río, es la que están viendo en este momento. Está situada más o menos a unos 35 o 40 minutos de Cojutepeque, desde la carretera del litoral, que al final del video lo van a ver, prácticamente un 95% del recorrido es a través de calle asfaltada amigos. Solo hay un pequeño tramo como de unos 400 metros que es de terracería para llegar acá a la propiedad. La propiedad pues como pueden ver no es plana, sino que es inclinada. Y abajo amigos, al fondo, colinda con un río, es el río que pueden ver ahí. Entonces es una manzana, prácticamente media manzana amigos, es lo que está limpio, lo que se puede cultivar y todo. Y lo demás pues es vegetación y también ahí lo que colinda con el río. Acá amigos pueden ver unas imágenes que puede tomar del río a través del dron. También bajé un poco por ahí para que puedan visualizar el río. Pues no es tan grande el río, pero es bastante bonito y hay agua. Entonces el terreno amigos es apto para cultivo y para ganadería. La luz eléctrica está como a 400 metros más o menos. Se puede poner unos 3 o 4 postes y algún transformador y se puede poner energía eléctrica y construir. Pero como el terreno no es plano, sería de hacer un plan o hacer ahí algo que levante para que haga una plataforma y poder construir algún ranchito. Tiene unas vistas bien bonitas, unos cerros ahí que se ven bastante bien. Acá esta agua pues pueden poner una bomba o bomba solar y tener cultivo ahí de lo que ustedes gusten porque la tierra es buena. Entonces voy a subir para acá para seguir mostrándoles la propiedad. El precio amigos pues es bastante accesible, 12 mil dólares negociables. Como les decía ahí, más que todo para cultivo, para ganadería, está apta para árboles frutales y todo eso. Bueno amigos, por ahí también pueden ver el precio, 12 mil dólares negociables. Es un precio bastante bueno por esta propiedad. Pues ahí está, la tierra está bastante bonita, no es plana como ustedes pueden ver en el video, pero está bastante bien. Y el acceso pues es completamente asfaltado prácticamente. Solo hay un pequeño tramo que luego se los voy a señalar que es de terracería. Entonces ahí está, se puede vivir, pues sí, solo hay que traer la energía eléctrica y hacer por ahí algún pozo o comprar el agua o ver cómo se trae agua potable por ahí. Pero más que todo para cultivo, como les digo, si ya buscan algo de este precio y para vivir, lo mejor sería un lote, unos 15 mil más o menos por ahí. Así que ahí les dejo amigos, la forma que tiene la propiedad completamente, ¿verdad? La mitad, que es la parte de arriba, es la media manzana y ahí es donde está limpio y todo. Por ahí está el pequeño tramo que les digo que desde esa parte habría que jalar la energía eléctrica hasta la calle principal, que ahí pues es asfaltada hasta salir a la carretera panamericana. Ahora, el contacto amigos aquí se los dejo y también el mío que es el 78230580. Pues la propiedad es negociable, pues no tanto, ¿verdad? Pero es un poquito negociable. Ahí pueden hacer sus ofertas, ir a ver la propiedad primero y después hacer una oferta, ¿verdad? Así que aquí les dejo amigos el video. Al final también les voy a dejar el recorrido que se hace en vehículo desde acá hasta la carretera panamericana. Ahí está cerquita de San Rafael Cedros, está cerquita de Cojutepeque y más o menos como a una hora, una hora y quince minutos de San Salvador. Un árbol de mango es que tiene la propiedad y de ahí no tiene nada. Pues los cercos habría que hacerlos, pero la propiedad está limpia. Ahí siembran frijol, siembran maíz, ¿verdad? En esa zona de ahí pueden sembrar naranjos, plátanos. Hacer algún reservorio o algo y poner algún panel solar para sacar agua del río. Hacer algo por ahí. O pueden hacer como una tipo cabañita si es posible. Solo habría que hacer una plataforma y sobre esa hacer la construcción, ¿verdad? Como para ir a pasar ahí un rato, ¿verdad? Vayan a ver la propiedad, pues está bonita y a buen precio. Ahí muy recomendable. Así que amigos, acá les dejo este video. Ahí van a ver el resto de lo que yo les he dejado. Que pude grabar por ahí. También el río. Hay una bajada, hay un caminito. Donde uno baja, ahí se puede bañar y todo. Lavar ropa, ¿verdad? Y de ahí mismo el río es donde se saca agua para regar los cultivos, ¿verdad? Cuando se necesita agua o sacar agua para el ganado. Para los ganados que andan allá en la otra zona de arriba. La propiedad, pues tiene prácticamente forma triangular. Los documentos están en regla. Así que ahí pueden llamar a ese contacto que les he dejado, ¿verdad? O al 7823-0580, que es el mío. Yo les puedo mandar la ubicación de GPS. Si no logran contactarse con el número, yo se los comparto directamente a través de WhatsApp. Para que ustedes solo le den ahí donde dice enviar mensaje. Aquí les muestro un poco la salida, ¿verdad? Casitas acá exactamente en esta parte no hay. Pero ya más o menos como 300 o 400 metros adelante. Ya hay casas y energía eléctrica y todo eso. Así que aquí les dejo el video, amigos. Espero que esta propiedad le guste y se pueda hacer negocio. Estas son las imágenes del río, amigos. Les quería explicar que el agua se ve así como turbia, como un poco contaminada. Pero es porque este video del río lo tomé en invierno y había llovido en la mañana. Entonces, por eso se ve así. Pero en las imágenes en drone, ahí pueden ver que el agua no está sucia ni contaminada. Pues está bastante bien para regar cultivos, para que tome agua el canado. Está perfecto. Así que eso les quería explicar por acá. Y el terreno está en la parte de arriba. Como les decía, no es plano. No es plana la propiedad. Tiene una subpendiente, pero es andable. Uno puede andar caminando ahí. Hacer, como les digo, una subplataforma. Hacer una construcción en la parte alta. Y abajo pueden poner cultivos. Pueden traer agua con bomba solar y todo eso. O poner un panel solar ahí en la casita que hagan. Pues no está mal. Un proyecto ahí más o menos de unos 20 mil. O 25 mil dólares estaría bastante bien. Así que ahí les dejo la idea, amigos. Espero que se haga negocio. Y nos vemos ahí en la próxima. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.